Este traje, Macandal, y busca el telar que le sienta a mi piel. Sácame de aquí, Macandal. Yo, yo te rezo para que me liberes del otro y de mí, del otro y de mí, del otro y de mí. Y para que me poseas, liberándome de querer ser yo, o ser nadie, nadie. Madre, esa nada que somos, si no estuviera tan llena de tu nombre. ¡Sálvame, Uromo Barrancolí! Toda esa vida sin destino que se agota en sí misma, para reaparecer como la aurora, en rayos diferentes, congelándome una, que no soy yo, ni eres tú. ¡Fórmame!